Hola, hola, hoy los saludos desde el canal France 24 en español porque cumplen 5 años consolidándose como un canal internacional de actualidad en América Latina. Estamos en la celebración, conocemos las instalaciones, cómo se lleva a cabo toda la producción, cómo fueron sus inicios, qué vienen de proyectos más adelante. Tuvimos también una, vamos a compartir un poco de un brunch, así que no se me vayan y delvenidas. En 2017, France 24 lanzó su versión en español y comenzó sus emisiones desde su sede central en la ciudad de Bogotá. Su redacción está formada por 70 periodistas de diferentes países como Colombia, España, Cuba, Francia y Venezuela. Cuenta con el apoyo de más de 50 corresponsales en América Latina, Francia y Europa. Además, tiene el apoyo de la redacción de Radio Francia Internacional y las cadenas en inglés, francés y árabe instaladas en París. Reporta a diario sobre la actualidad latinoamericana e internacional con una mirada francesa. Un canal que se ha destacado por la lucha de la desinformación y aproveché precisamente para preguntar sobre este tema. Muy buenos días, Maritza Avisa, yo soy periodista y youtuber y una de las cosas que me llamó la atención e interesante fue la lucha de la desinformación. Las redes sociales juegan un papel crucial a la hora de la opinión de los usuarios y la veracidad de la información hoy en día cada vez también tiene un poco de declive precisamente por el clickbait, las falsas noticias, las manipulaciones. Me gustaría saber sobre cómo están manejando esa estrategia, con qué se han encontrado y qué han visto. La columna vertebral de la lucha contra la desinformación en France 24 es el programa de los observadores. Estos son 5.000, 5.500 ciudadanos que nos envían videos a un equipo que está dedicado para eso en París. Esos videos son verificados y con esos videos se hace un programa semanal. Tres semanas el programa es de seis minutos y una semana al mes es de 12 minutos. ¿Por qué hablo de desigualdad? Nosotros en este momento y desde que empezamos estamos adaptando el programa que hacen en París. París no tiene una red de estos periodistas ciudadanos, si queremos darles ningún nombre, en América Latina. Entonces una de mis grandes ambiciones y uno de los proyectos que tenemos es a mediano plazo montar una red de observadores latinoamericana y hacer el programa de los observadores desde acá. Cada día recibimos decenas de mensajes en Facebook, WhatsApp y por correo. Nosotros seleccionamos los temas que podrán ser publicados en nuestra página web y que nos ayudarán a realizar nuestro programa, muy visuales. Debe haber imágenes que ilustren el testimonio de la persona, que ilustren lo que nuestros observadores quieren mostrarnos. Luego debemos poder verificar esas imágenes, es decir, que podamos conocer tanto al autor como el lugar y la fecha. Y después, sobre todo, esos temas deben revelar un fenómeno social, es decir, deben ser relevantes para varias personas en una región o país. O sea, la mejor manera de luchar contra la desinformación es proveyendo información. France 24 ofre una información de calidad y también una oportunidad de conocer el mundo gracias al regard de jornalistas expertos. France 24, es la diversidad. La diversidad de temas abordados, pero también la diversidad de personas que trabajan en la redacción. France 24 propone una gran variedad de emisiones, de reportajes, de interviews y de debates. Bueno, y desde aquí me despido. Cuéntenme ustedes, ¿ya habían visto este canal? ¿Les gusta? ¿Qué conocían? ¿Qué no? ¿Les pareció interesante? Para lo que me quiera compartir, les voy a estar leyendo aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y síganme ustedes aquí para más noticias de cultura y entretenimiento. France 25, libertad y realidad. Actualidad. Gracias por ver el video.